Tenemos que ir relacionándonos nosotros con nuestro territorio y tenemos que ir recuperándonos. Desde cuando hemos perdido nuestro territorio, desde muchos años atrás, cuando los madereros llegaron, cuando las petroleras llegaron. Ahora ya nos están quitando lo poco que nos queda el río porque ya están concesionando a una empresa china para que sea dueña del río. Ya no vamos a poder navegar como nosotros navegamos porque un barco puede pasar por encima o te puede hacer hundir. El pueblo Kukama está desde el Amazonas, porque los tupi guaraníes vinieron a entrar por el Amazonas. No se sabe cómo llegaron, pero llegaron al Amazonas. Vinieron poblando, quedando grupos, 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 hasta llegar a la entrada del Marañón y el Ucayali. Hay personas que me dicen, ¿por qué te reconoces como nativo? Porque lo soy, realmente lo soy, porque yo he nacido en esta tierra, en Loreto, y todo el Loreto es mi tierra. Nosotros no podemos ser afectados con gente que viene de fuera, con otras ideas, con otros métodos de trabajo, porque nosotros ya desde un principio estamos formándonos a tener una vida plena, segura, dentro de la comunidad, donde todos los que habitamos ya sabemos nuestras costumbres. Por eso cuando alguien, hasta un maestro, cuando llega a la comunidad, que no sea bilingüe o de nuestra etnia, nosotros tenemos un estatuto comunal. Maestro, esto es nuestra convivencia dentro de nuestra comunidad, y si tú lo aceptas, te quedas, y si no, sigues tu rumbo a otro lugar. Por allá el vecino, sí, ha agarrado un zúngaro, vamos a decir que nos venda. Oye, ha agarrado bastante pez, sí, vamos a decir que ya nos estamos compartiendo nuestros peces, ya tenemos para comer en la cocina. Esa comunión, nuestra costumbre ancestral, nadie nos quita hasta ahorita. O sea, estas costumbres también han querido romper las nuevas costumbres que han venido de fuera. Sí, algunas cosas nos han roto, pero no todo lo seguimos viviendo. Ahora, con este tiempo, estamos recuperando todas estas costumbres y estamos teniendo más fuerzas. Yo me recuerdo cuando yo tenía unos 8 a 10 años, hubo un derrame entre el mismo río Marañón, de Saramiris abajo, en la comunidad 28. Se rompió el holoducto norte peruano en el centro del río. Y entonces me recuerdo que en ese tiempo había poca información, qué tipo de metales pesados o químicos peligrosos tenía este petróleo. Entonces, donde bajó por el agua, por el mismo río Marañón, entre la desembocadura del río, había cantidad de petróleo. Y entonces los peces se morían. Incluso nuestros padres, los vecinos que teníamos en la comunidad, ellos comían, consumían el pescado que se morían. Y eso es nuestra gran preocupación de nosotros como madres o líderes de nuestra comunidad, luchar día a día para pelear con el Estado. Hay veces que hacemos marchas, nos unimos, cuatro cuencas, hacemos esa marcha recién para que el Estado al menos le demos un poco de cosquillita, como decimos, para que recién él mire, ah, este pueblo existe. Pero si no se hace eso, el Estado nunca no se acuerda. En realidad nos preocupa, kilómetro 20, kilómetro 15, que no está en el tema de Profonample, que solamente escuchamos la zona de Sarduchal, pero ya hemos escuchado claramente quiénes son los abastecedores de la contaminación, kilómetro 20, kilómetro 15, porque en el tiempo del verano toda esa agua viene y sale, sale hacia nosotros, o viene hacia las cochas. Porque hasta ahorita nosotros seguimos perjudicados hasta con los pescados que consumimos, que están contaminados, para nuestros alimentos diarios, para nuestros hijos. Si es que hay una sanción de OEFA verificada en el tribunal, en donde trabajó la empresa, esta empresa se retira. Y efectivamente, en la zona en donde trabajó el amor, hay una sanción ya confirmada por el Estado, en donde se verifica que la remediación estuvo mal hecha. No queremos ya esos tipos de empresas, ¿no? A lo final, ¿cómo se maneja ahora las cosas? No, nosotros no somos los culpables, ¿no? El culpable es Petro Perú. Ahora, hablamos con Petro Perú, ¿qué dice Petro Perú? No, el culpable es OEFA, porque OEFA no viene a hacer el estudio. Entonces nosotros esperábamos ello. A lo final, ¿a quién lo vamos a creer? Entonces, ¿qué pasó? Inmediatamente se eliminó al amor. Y ha salido. Ellos no van a venir acá. Tenía anemia severa. O sea, la hemoglobina no subía, se mantenía ahí nomás. Cuando corría, se cansaba. Así siempre, hasta ahorita. Él tiene 15 años ahorita. Sí, hay pescados que traen bien adentro, que son con petróleo, con dejos de petróleo. A veces se le compra así, se compra un kilo, dos kilos. En su mayoría son contaminados con petróleo. No, se le comen. A veces se le comen, se le siente ya después de la diarrea, cólico. Lo que diría es que nuevamente le vuelvan a hacer ese examen para saber cómo está él de su salud. Pues si es que el plomo sigue aumentando, ha disminuido. Es que no sabemos, hasta el momento no sabemos cómo está. Se creó la Reserva Nacional para acá de Samiria sin dar cuenta a nadie. No lo sabían qué está haciendo el Estado. Lo formó sin opinar con las comunidades que vivían en este lugar. Luego, cuando ya se creó, empezaron a sacar a la gente. Por Samiria vivió mucha gente, por las cabeceras. Sin tomar en cuenta que hubo una institución educativa ahí, sin tomar en cuenta que ahí había niños que estaban estudiando, sin tomar en cuenta que había ancianos que se han hecho ya viejos ahí, en ese lugar. Viejos, toda su vida han vivido ahí. Para que nos vengan a decir, ya se van. El 2 de mayo, su creación, pasaba en ese entonces por más de 80 años. Y que te vienes a decir, te largues de aquí. Era duro para nosotros vivir ese momento difícil. Uno de los problemas más grandes es la titulación de la Reserva Nacional para acá de Samiria. Aunque las demás comunidades, quizás un 80% o 90% ya han sido tituladas, pero no reconocido su territorio integral. Cosa que el pueblo de Cucama tiene un descontento con el Estado, porque lo fraccionan. Si quieres aprovechar un recurso de ahí, tienes que pedirle permiso al Estado. Aún no significa el inicio de un proceso de titulación. No. No nos está dando una institución pública del Estado. No. Es un trabajo propio de nosotros que identificamos nuestro territorio y que le dibujamos con puntos georreferenciados. Muchas veces se ve el problema del tema de la madera. De repente, por empresas que se aprovechan muchas veces las comunidades con el simple hecho de que no tienen título, quieren ingresar a extraer la madera. Pero este documento, que es avalado por la Federación, no es un título de propiedad, ni tampoco representa el sentido de Disafilpa, que es el encargado. Pero es un trabajo de campo que se ha hecho in situ, en el lugar de los hechos. Y esto puede servir de mucho para las instituciones, para que se agarren de esto y puedan iniciar el proceso de titulación. Siempre y cuando ellos vengan y verifiquen realmente los puntos que están acá en el mapa. Y eso yo sé que les va a facilitar el trabajo de campo. Hay muchos depredadores ahora. No solamente de la pesca, sino también de la madera. Y en algún momento, en 2 de mayo, les dije, pero hay que ir, y con muchos hermanos, hay que ir a hacer correr a esos hermanos de allá, que están tomando nuestro neta lupuna. Hermano, hermano, pero si eso no es de nosotros, es de la reserva. Nos hemos puesto en el escenario de que tenemos que trabajar un plano y decirles a las otras comunidades, miren compañeros, esto es de nosotros, con ustedes es por acá, con ustedes es por acá. Bueno, y el resto lo que queda será de la reserva. Para poder defender lo que consideramos que es nuestro. Nuestros ancestros decían 500 años antes que el Perú sea república. Nos buscamos y existíamos en todo esta margen de la Amazonía. Que ahora dice el gobierno, sí, ellos son guardianes, mentira. Nunca hemos sido guardianes. Nosotros hemos sido dueños. Dueños de nuestros propios territorios. Dueños de nuestros propios bosques. Dueños de nuestros propios ríos. Somos dueños. En ese sentido hemos venido y desarrollando conversaciones con el director regional del Ministerio de Salud, el doctor Calampa, el director del Ejecutor de Nauta, el doctor Cardoso, con Jackson, con Catachunga, y les hemos dicho, a Cuecosma tiene 10 hectáreas de terreno para un colegio. Y yo pongo en consideración de la Asamblea, si ustedes me garantizan, me dije al doctor Calampa, de construir un nuevo hospital para Nauta, dijo Alfonso, serán 3 hectáreas. Los podemos donar 3 hectáreas de las 10 hectáreas que tiene a Cuecospa titulado inscrito ante el registro público bajo el compromiso de que lo gestionemos y logremos tener un nuevo hospital. Esa decisión la vamos a tomar mañana. Gracias. 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 Gracias.